¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenito día! Hoy es día domingo. No sé cuándo vayan a ver exactamente ustedes este video, pero querían que les comentara y les hiciera un... ...y todo eso para ver si ustedes también se lo hacían en el mismo lugar. Vamos a ver qué tal nos va. Y ahorita yo ya llevo despierta como una hora. Estaba editando el video que a ustedes les va a aparecer. Yo creo que el... Ustedes ya van a ver este video desde antes. O sea, ya se va a publicar este video. Yo creo que va a salir una semana después porque tengo muchos videos programados. Pero les enseño para que ustedes vean el proceso de cómo se hace un poquito el video. Que sí es un poco tardado. Y ya después... Ahorita de hecho ya voy tarde. Mis citas a las 10 de la mañana. Ya son las 9 de la mañana. Ya son las 9, entonces ya me tengo que meter a bañar. Express. Arreglarme express. Desayunar express porque voy a estar como 3 horas ahí metida. Pues si manejas loco, sí. No, bonita. Y si manejas loco, sí. Porque ahorita es domingo, voy a tráfico. Miren. Así es como ya se está renderizando el video. Y como ven, se tarda un montón. Va a durar como media hora. Pero va a estar bueno. Va a estar bueno. Oigan, ya se me hizo bien tarde como siempre. Es que ya le faltan horas a mi día. ¿A qué hora son que tú? 9 se me faltan. Tengo cita a las 10 y son 9.55 y apenas voy saliendo. Lo bueno es que me queda relativamente a 10, 15 minutos de distancia. Pero no me da tiempo de nada. Vean. Según me maquillé medio, medio para que me viera presentable. ¿No les pasa que por estar a las prisas hacen un cagadero? Pues a mí me pasó. O sea, un maquillaje tremendamente horrible. Una decepción. Que he retrocedido varios pasos. No, me quedó bien feo. Traté de arreglarlo, pero... Y luego con el tapabocas, el cubrebocas, casi no me maquillo. Vean. Me pongo nada más polvo, un poquito de corrector y rubor. O sea, no vale la pena echarse tanta cosa porque luego por eso se obstruyen los poros. No es que la mascarilla, no es que el tapabocas nos genere granitos. Sino que sudas y todo se impregna, todo se queda. Se tapan los poros porque también no dejas respirar la piel. Entonces, me pasa. Vean. Aquí tengo un granillo que me lo logré tapar. Pero bueno, ya les estaré contando ahorita que llegue cómo es el lugar. Y pues ya van a ser las últimas veces que vean mi cabeza negra en el café. Pero en sí, no sé ni siquiera qué me voy a hacer. Les dije que me orientaran. Porque yo, cero, cero. O sea, no sé nada. No sé absolutamente nada. Ay. No sé absolutamente nada de cabello. Ni de qué me voy a quedar. Entonces, vamos a ver. Ya les estaré contando mi experiencia. Porque ustedes me lo pidieron. Y no es mamila. Es un vaso entrenador. Para los que luego ahí andan diciendo. Tan grande con mamila. No, no es mamila. Es vasito con ese chuponcito. Nada más. Pero bueno. Estamos viéndonos al ratito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya salí, chicas. Estoy súper sorprendida. Ya les tengo mucho que contar. Y ahorita estoy esperando a que venga mi esposo. Mira a tu mamá, hijo Es su cara ¿Le gusta? Sí, sí, está eso ¿Cómo se me ve, Beto? ¿Te ves? Sí me veo bien diferente, ¿verdad? Es que nunca me viste así con el cabello O sea, nunca me hizo un cambio tan radical Solo que... ¿A dónde vamos a ir a comer? ¿Albibs? ¿Quieres decir Albibs? Sí, ¿no? Es que el servicio no está muy bien ¿A dónde ve? Yo tengo hambre Yo también A la casa de Toño ¿Puede ser? Ah, podría ser buena idea Sí, yo también, yo también ¿Tú también quieres comer? Ajá Vamos a comer Buen provecho A los que estén comiendo Aprovecho, bye Aprovecho, no Música 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 Y aquí está la transformation No, quiero hacer esto un poquito más Como de amigos Platicarles Pero sí quería tener como que fijo la cámara Y no estarla moviendo Para que ustedes vieran como quedó Este cambio Que me encantó La verdad estoy muy contenta Muy muy contenta Muy satisfecha con el cambio de look Me gustó mucho Es algo que nunca me esperé en la vida Es algo que jamás me hice en la vida Solo llegué a pintarme el cabello De los que compras en los supermercados Y de esos dos tonos más claros Que mi cabello Y hace 10 años Ya tiene eso, o sea muchísimo tiempo Y jamás me he vuelto a hacer Me hice unas lucecitas hace como 15 años Y hasta ahí Pero no he vuelto O sea nunca me había hecho algo así O sea nunca me imaginé Que yo podría quedar Con este tipo de tonos En mi cabello Estoy muy satisfecha Estoy muy Muy contenta La verdad con el resultado Y obviamente Si lo volvería a hacer Sin ningún problema Incluso Yo creo que Me pondría Tonos fantasía Que me dijeron Que sí Podría quedarme Entonces Ya no me da tanto miedo El color Ya viendo como me queda La verdad es que estoy satisfecha Me gustó mucho Y quiero contarles Bien que onda Donde es Y todo eso Ya que ustedes me estuvieron preguntando Y me dijeron Que se los Grabara No pude grabar Como tal El proceso Porque pues No es mucha ciencia La verdad no es mucha ciencia Simplemente Es Como poner La mezcla Ponen la mezcla Y luego Se decolar el cabello Y ya ponen El tono que es ¿No? Y me pusieron Un ¿Cómo me dijo que era? Rubio Cenizo Acarado Creo que sí Entonces Pero lo combinó Con un Con un poco de violeta Para que Este rubio Se hiciera frío Ya que yo Soy fría O sea En tonos Me quedan los tonos fríos No me quedan Tonos tan cálidos Y Me encantó No le tuve que decir nada Yo les voy a poner En la cajita de descripción Donde me hice El tratamiento Y quien me atendió Les dejo su Instagram Tiene trabajos Súper Lindos De verdad Me encantó Súper profesional Súper amables También Que Estás en manos Expertas El chico Que me atendió Si me está haciendo Te mando un saludo Y te agradezco mucho Por Tenerme Tanta paciencia La verdad Mil respetos Haces trabajos Maravillosos Y Las personas Que también estaban allí Que también son estilistas De verdad que Sé que van a Hacer trabajos Muy Muy lindos Y pues bueno Les cuento un poquito De El proceso Que yo me hice Estaba en promoción Era una promoción De mil novecientos pesos Que constaba De tinte Más balayage Corte Y también Un producto De queratina Para la reestructuración Y algo del cabello Para cuidarlo Ese te lo dan Aparte Es un producto Que te aplicas De medio A puntas Y se queda así Entonces Me gustó Todo Pues ese tratamiento Por ese costo Ustedes también Incluso me recomendaron En mi Instagram Que me lo hiciera Si estoy hablando Muy rápido Es porque mi batería Ya se está acabando Entonces yo me tengo Que apurar Y Me gustó muchísimo La verdad Estoy Muy contenta ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta esta nueva Transformation? Les voy a poner La dirección En la cajita de descripción Queda súper cerca De Plaza Tepeyac Que está en la villa De hecho queda justito Enfrente de Plaza Tepeyac Al lado del teatro De Tepeyac Ahí uso una referencia Queda muy fácil de llegar Y tienen dos sucursales Una en Donde les digo Y otra por Vallejo Si no me equivoco De todos modos También les dejo El contacto del chico Por si ustedes no viven Cerca de esas Como lugares Les recomiendo Mucho mucho a él Él incluso Creo que va a domicilio Por lo que estaba viendo En su Instagram Entonces también Lo pueden contactar Le dicen que pues Me dieron a mí Y les encantó Entonces él puede Acudir a su domicilio A hacerles cualquier trabajo Por lo que estoy viendo No estoy muy segura ¿Verdad? Pero pregúntenle La verdad Estoy muy muy feliz Y contenta Y si ya sé a dónde Voy a regresar A hacerme mis tratamientos Con expertos Aparte de que Él te dice Qué productos Debes usar Sin gastar mucho dinero O sea Me gustó muchísimo eso Porque yo tenía Que me fueran a vender La perla de la virgen ¿Verdad? Que fuera súper carísimo Y pues no Nada que ver Yo decía que las morenas No nos quedaba el rubio Nos equivocamos Sí nos queda Pero hay que saber Cómo aplicárnoslo Y con quién Hay que ir siempre Con profesionales Que sí sepan Para que no No nos Quebren el cabello Así Horrible Buenos días Oigan Ya hoy Es día de irse A trabajar Y vean Ya así quedó Mi cabello Ya sin la producción Que te dan en estética Aún necesito Que se seque Un poquito más Porque me voy a poner Uno de mis tratamientos Que ahorita sí siento Que son justos Y necesarios Para que el cabello No se me maltrate Ni nada Que es el tratamiento De cabello Del doctor De envidia cosméticos Estaba comiendo Ven que ayer fui A comer al portón O no sé qué era Y Nos di Bueno A mi hijo le incluía Arroz con leche Yo soy fan del dulce Si me gusta Pero esta cosa Está incomible O sea Es como si hubieran puesto Arroz con lechera Literal Nada más Porque Está muy dulce O sea Muy dulce Y yo Aguanto el dulce Pero esto Si es otro nivel O sea No me lo pude comer Nada más le di Tres cucharadas O sea Ven Hasta Como que se hacen Los hilitos De cuando Comes lechera ¿No? Es mucho También les quiero mostrar El día de hoy Me puse Mi collar De rompecabezas Que me encantó ¿Verdad? De De mala Esto creo que son Los económicos Porque igual me puse El jueguito De De aretes Porque Uno cuando va al centro No puede Ir usando Anillos Ese día me llevé Y a cada rato Me los tenía que andar quitando Ahorita les voy a Me voy a maquillar Súper rápido Como me maquillé El día de ayer Que me dijeron Que sea súper Súper producido Pero Realmente no O sea Hasta siento que hice Un revoltijo En mis ojos Pero Les enseño Cómo Cómo lo pueden hacer Súper fácil En tres minutitos El maquillaje Y Se va a ver Que si le echaron Ganitas Aunque no haya sido así Nos enchinamos Las pestañas Vean Esta pigmenta Un montón O sea Vean Que pigmentada Está la ceja Aquí ocupamos Un delineador Líquido En Un pincel O De lápiz Que pigmente Bastante Voy a ocupar Este producto Que es De la marca I.M. Y lo voy a poner Solo en esta Parte Aquí Hago una línea Así Yo voy a agarrar Esta paleta Que me gusta mucho Para hacer básicos Cosas súper sencillas Y el negro Aparte Es Muy pigmentado Yo voy a agarrar Una brochita Así Y con el negro Voy a pasarlo A Toquecitos Para difuminarlo Un poco Por eso Por eso Les digo Que bueno En este caso No era perfecto Que nos quedara El delineado Lo paso un poquito También por abajo Ahora con una brochita Nada más Porque muchas Porque muchas me preguntaron Si no se bajan Las pestañas En el transcurso Del día Y no Fíjense que no De hecho Casi con ninguna Máscara de pestaña Económica Me pasa eso Son muy buenas Con las que Con las que sí Me pasa Son con las caras Como la de abón Son carísimas Sus máscaras De pestaña Y Se baja Se baja el rizo Con esta En especial No Quizás El único conflicto Que tengo Es que El cepillo Es un poco Grande Para mi ojo Pero Pero bueno Cumple con La misión De Alargarnos Las pestañas Es la primera Capa Y así es Como se ve La segunda Capa Ya puesta Incluso Yo puse Abajo En mis pestañas De abajito De inferiores Y se ve Muchísimo De cambio Se ve súper Expresivo Este ojo Me abrió Bastante La mirada A comparación De este Para el maquillaje Realmente No suelo usar base Cuando salgo Porque traigo El tapabocas Acá Entonces Si sudo Se me tapan Mucho los poros Y por eso Me salen granitos Entonces Ocupo Nada más Tantito Corrector Por el granito Que me Reventé Y tantito Aquí Súper sencillo Con mi dedo Lo difumino Últimamente Los correctores Que tengo Son muy pesados Y se secan Muy rápido Entonces Casi no me gusta Usarlos Cuando no me maquillo Tan producidamente Oigan Por cierto Ya no les dije Ayer Como el chico Que me hizo Lo del cabello Pues también Me empezó a seguir En Instagram Porque yo lo seguí Me gustó su trabajo Me dijo Que todas Las chicas Que vayan De mi parte Van a obtener Descuentos Con él Así que Como tal En la estética Yo no hice Convenio con ellos Esto fue con El que me hizo Lo del cabello Si tú quieres Te dejo En la cajita De descripción Sus datos También su número Telefónico Te digo que Él va A casa Directamente A tu casa Puede acudir Te van a dar Descuentos Por haber Hido de mi parte ¿No? Entonces Aprovechala Si lo puedes aprovechar Te voy a dejar Un cabello Bien hermoso Bien hermoso Dejen Te culmino Con lo de mi maquillaje Me estoy poniendo Este polvo Que es lo único Que me pongo Para que Pues Darle un poco De tono Emparejarlo El tono De mi piel Después de hacer esto Ya nada más Me pongo un rubor Un labial Y vámonos Y de rubor Ahorita El básico Que estoy ocupando Es el de Bisú Es en el tono Rosa palo Y es el que Uso Ahorita En esta cuarentena Es el que siempre Tengo a la mano Tengo Que subirles Tres videos Esta semana La siguiente semana También tres videos Y ya la otra Ahora si les subo Dos videos Pero igual Voy a estar Bien bien atareada No sé si pintarme Los labios de rojo Estos Que se los recomiendo Un buen Ya tengo un video De estos labiales Una reseña Yo creo que este El tono burgundy De los de Citycolor Son muy parecidos Saben a cuáles A los de Maybelline Son estos Pero siento que estos Son menos secos Duran un poco menos Pero son menos secos Los de Maybelline Casi a mí no me gustan Porque están muy secos Fíjense que últimamente No soy nada fan De los labiales mate No sé Casi no me gustan Les voy a enseñar Lo que a mí me recomendó Para cuidar mi cabello Me dijo Mira si tú ocupas esto Tu cabello No se te va a hacer feo No se te va a maltratar Entonces Siento que estoy Estoy Siento que quedé En buenas manos Porque me recomiendo Cosas buenas Y no tan caras De ahí yo le compré Este matizador Que es creo que plateado Para Porque le puso Creo que un poquito De violeta O algo así De hecho sí El producto es súper Color como morado De hecho sí me espanté Dije ¿Qué es esto? ¿Qué me estoy echando? Lo tengo que usar Cada tercer día Es el matizador Este me costó 125 pesos Obviamente ya lo usé Y En la promoción De esa vez Que fui Bueno de ayer Me incluía La queratina Para la reconstrucción Y cuidado Del cabello Ese huele bien rico Y este es como Una crema para peinar Se pone todos los días De medios a puntas Y ahora Vamos Con mi producto Estrella Que es este Y es el termoprotector De envidia cosméticos Me ayuda Para muchas cosas Protege mi cabello Actúa como una película Sobre tu Cabello Como una capa protectora Que tú no ves Pero ahí está Como si lo encerara Algo así Y este Es muy bueno Y aparte Te ayuda Para planchar Tu cabello Yo no lo voy a planchar No me lo voy a planchar Casi evito Plancharme el cabello Para evitar Que se me queme O cosas así Y Pues este es el que voy a estar usando Ahorita Como lo debemos de usar Y ya les había hecho un video Lo agito un poco Y Lo aplicamos Por Todo el cabello Aquí si es aplicar Bastantito En las puntas Ya que tu cabello Este seco Para comprobar Que realmente Se nota un cambio Después de que te lo aplicas Y que tu cabello Se seca Si se nota Como que diferente El cabello Este es mi segundo Botecito Y a mi mamá Ya le dije Cómpratelo Cómpratelo Fue a Makeup Paradise Y ahí lo venden De 70 pesos Le dije Cómpratelo mamá Está muy bueno Ese producto Y ya también Ya la induje Ya se lo compro Este también te nutre Y te cuida El cabello dañado Bueno en este caso Ya procesado Verdad Como en mi caso Ya me sirve bastante bien Estaba esperando un momento Para usarlo bien 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 Porque Pues mi cabello Como tal era virgen Entonces Pues solo lo ocupaba Cuando me planchaba el cabello Ahí está Hay que esperar A que se seque Y ahorita Regresamos Para cepillarlo Porque no lo he cepillado Oigan Así es como se ve Ya el cabello seco La verdad es que se ve Súper bonito Ya nada más Lo Lo voy a cepillar Un poquito Y vean que bonito Casi necesité Pasar el cepillo Vean Se desenreda Totalmente solo Perdonen que Casi no les enseñé Aquí atrás Pero Es un desastre Ya saben que Ahorita estoy Yo creo que ya La próxima semana Llega el closet El carpintero Ha tenido tanta gente Tantos pedidos Que aún no nos entrega El closet Pero ya están Ya está haciéndolo Ya fuimos a checar Su avance Y ya lo está haciendo Y no inventen Mi cabello me encanta Vean Ay Vean que bonito Gracias a este productito Que me eché Yo no me eché tantito Es un protector Vean Ni siquiera Tuve necesidad De planchármelo Para que se vea Súper lacio Si necesitaría Planchármelo Pero normalmente Me gusta cuando Mi cabello Pues está así Y pues bueno Ya Me despido Cuídense mucho Bye Chau